Hola y bienvenidos fans de The Games, hoy estamos aquí en Yuppie Psycho para comenzar, para ver de qué va esta historia, esta extraña y bizarra aventura. No prometo que no me vaya a asustar, tampoco prometo que lo vaya a hacer, al parecer da un poco de miedito o al menos sustos en algunos puntos. Y ya empieza bien el juego porque lo primero que te dice es que no tiene guardado automático, apáñate tú para ver cómo guardar. Vamos a ver si ahora me deja porque me está dando problemas con capturar el juego, es muy raro porque si lo pones a pantalla completa o ves, no lo ve, o sea, lo ve pero no lo actualiza, es muy, no sé, es extraño. Estoy jugando en modo ventana y tal, entonces a lo mejor derecha e izquierda veis un, bueno, os perdéis un pixel, mi medio de información. ¿Este sitio está tan lleno de gente? ¿O será la corbata que me está muy apretada? Nunca he llevado una. Mola porque la protagonista soy yo, pero sin barba. Soy yo de 2016. Tenían razón, la gran ciudad me va a comer vivo. ¿Y esta carta? Oferta de trabajo. Nadie envía una oferta de trabajo así. ¿Y si todo fuera una broma o una farsa? Pero quizás sea real. Si la carta es real. Este sería. Super anime. Mi primer trabajo. Soy yo llegando a la empresa. Historia de un becario. Esto es todo super pixelado. Bueno, al fin he llegado. Espero no haberme equivocado de sitio. Lo mejor será que me dé una vuelta por aquí. WSAD. Seguro que me tranquiliza si hablo con alguien ahí. Hola, perdona. La administración de las labores funcionales de una ramificación ordenada es directamente proporcional al producto recibido de la relación contactual del beneficio neto. ¿Es lo mismo? Sí. Hay que hacer clic. Puedes jugar con mando. Pero ya, para ver si conecta. A ver si me pilla y no tengo que reiniciar y juego con el mando. Parece que está hecho para jugar con mando. A ver. No, parece que tendría que cerrar el juego. Bueno, pues ya está. Vale, por culo. Vamos, con teclado. Hola, me llamo Brian. Encantado, Brian. Si no te importa, llámame por mi apellido. Chuckman. Ya sabes cómo son las grandes empresas y sus formalismos. Oh, perdona. Puedes llamarme Pasternak, entonces. Encantado, Pasternak. Asumo que también tu primer día de trabajo. Tranquilo, es normal estar un poco nervioso. Sí, he venido por la carta que recibí. Esto... Perdona que te interrumpa, pero desde que has entrado no he podido dejar de fijarme. ¿Qué llevas puesto? Un traje. No, me refiero... ¿Qué marca es? ¿Quién te lo ha hecho? Ah, pues la verdad es que no tengo ni idea. Siento la impertinencia, pero es que me parece muy peculiar. ¿No sabes dónde te lo has comprado? Creo que lo compró mi madre en un supermercado. Supermercado. Perdona, pero entonces... ¿A qué clase perteneces? Soy de clase G, ¿y tú? ¡Aléjate de mí, rata! Se ha puesto todo en esa cosa, ¿eh? ¿Cómo te atreves a hablarme, deshecho de clase G? ¿Pero cómo, cómo, cómo? ¡Fu, fu, fu! Siento haberle... ¡Que te calles! ¿Qué hace un escupitajo social como tú en una empresa como esta? ¿Sabes dónde estás? ¿Lo sabes? Esta es la antigua sede central de Sintracorp, el místico y legendario edificio que vieron hacer una de las más grandes compañías de todo el mundo. Ah, sí. ¡Aún no he acabado! En esta empresa solo permiten entrar a las mejores y más calificaciones mentes a nivel internacional. Estudiantes de las más prestigiosas universidades son rechazados a puñados por no dar la talla. Candidatos de probada experiencia pelean por un... ¡No! Tranquilízate, Echamán. No puedo seguir hablando contigo. ¡Vete! Dios. El botón de llamar al ascensor parece que no funciona. Hay una cámara en lo alto. Supongo que no se estarán viendo. No hay nada interesante aquí. Se ha levantado. Hola, me llamo Brian. ¡Guau! ¡Qué chico tan informal! Mi apellido es Higgs, pero puedes llamarme Kate. ¡Oh, es verdad! Perdona, es que no me acostumbro a esto. Mi apellido es Pasternak. ¡No, no! Llévame Kate. Es más natural. ¿Vienes de las afueras? Sí, soy clase G. Espero que no te moleste que hable contigo. ¿Lo dices por ese chico rubio? Aquí en el centro son siempre muy extravagantes. ¡Oh, pero tú no eres de la capital! Nací como clase, pero mi padre consiguió un trabajo aquí y mi familia ascendió de clase. ¡Qué suerte! ¿Entonces tú también vienes por la oferta de trabajo? Sí. Acabé los estudios superiores y he pasado los seis exámenes de entrada. Estoy súper ilusionada. Bueno, ya sabes lo súper difícil que es entrar aquí. Había miles de candidatos. Por cierto, yo soy analítica disgregada. ¿Tú qué especialidad eres tú? ¿Especialidad? Déjame adivinar. ¿Eres de administración de redundancias? ¿Quizá de programación asociada? ¿Programática asociada? Esto... ¡Espera, espera! ¿Sistemas formales de redes? ¿Gestión de bases verticales? ¿Cálculo estructural de datos? No. Yo solo he acabado los estudios básicos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es imposible que llamaran a un clase G como yo para un puesto de trabajo en esta empresa tan importante. Esta carta debe de haber sido un tipo de broma. ¿Un carta? Sí, mira. Brian Pasternak ha sido usted seleccionado para su incorporación a la plantilla de Sintracorp. Este puesto de trabajo le otorga la categoría clase A de forma permanente. Llegó hace una semana a mi casa. Pensé que... No sé. Ahora que estoy aquí está claro que se trata de un error. Soy un estúpido. ¿Cómo que un error? Tienes asegurado un puesto directo en Sintracorp. A mí eso solo me suena a oportunidad de tu vida. Alegra esa cara, hombre. Pero si no tengo estudios ni... Esta es una empresa importante. Seguro que descanea a todos los estudiantes del país. Igual vieron en Tim Grapp Potencial. Señor Chapman, diríjase al ascensor, por favor. Siempre llaman primero a la gente importante, ¿entendéis? ¿Qué vais a entender? Con esas caras de ignorantes que tenéis. De mi forma, ¿eh? ¿Veis esa pequeña luz sobre el ascensor que marca los pisos? Vale, con la E. No hace falta. Cuanto más alto llegas, más valioso eres. El noveno piso de los grandes ejecutivos es mi destino. Hasta nunca, miserables. No hace falta darle con el que hay del ratón. Pues dale a la E. Se ha parado en el segundo piso. Tampoco era tan importante, ¿no? Señora Higgs, diríjase al ascensor, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios, qué nervios! Te deseo mucha suerte. Gracias, Brian. Que anime todo, ¿no? Ah, espero que nos volvamos a ver y te invito a un café. Claro. Literalmente Brian soy yo llegando el primer día a la empresa, ¿eh? La sangre y la violencia también, probablemente. Hasta el cuarto piso. Sí que he tenido que estudiar para llegar tan alto. Supongo que tendré que esperar a que me llamen. A no ser que todo esto de la carta haya sido una broma. Vestíbulo, comedor, invitación, IT, seguridad, colmena, colmena, oficinas, archivos y biblioteca, jardín ejecutiva. Dirección azotea. Está cerrada. No se puede pasar. Es un panfleto. Pone cada año, Sintracorp, ayudan a obras sociales a millones de personas de los sectores subdesarrollados. Porque no hay crecimiento sin sostenibilidad. ¡Ah! Son unos panfletos. Pone seguridad, estabilidad, compensación justa. En definitiva, tu bienestar. Sintracorp conoce y conoce de la clase A a todos sus trabajadores. Medio siglo es lo más alto para ti. La clase A es un sueño para alguien como yo. Bueno, este mundo ya como que estataliza a la gente, ¿no? Es un folleto. Dice, eres el primero de tu promoción. Empieza tu vida a elaborar en la mejor empresa del mundo con nuestras becas internacionales deluxe. Bueno. Me puedo sentar. No, ¿verdad? Yo lo quería sentarme. Es algún tipo de juego de paciencia. Quizá debería enseñar la carta a la cámara. Puedo abrir maletín con él. Hola, señores, señoras de la cámara. Miren, he recibido esta carta a mi nombre. Y pone que me dan un puesto de trabajo. No sé si es una broma o... Hola. Qué tonto soy. He venido aquí para nada. Bueno. El sueño de tener mi primer trabajo en la capital ha acabado bastante pronto. Me espera un largo viaje de vuelta a casa. Ay, Dios. Empieza mal, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Qué había ahí arriba? Oh. Ah, vale. Yupi Psycho. Me voy a llevar el piso más alto y ya tengo que bajar, ¿no? Para escapar. ¿El último piso? Este debe de ser un error, ¿no? Ay, Dios. Hay una puerta, pero está cerrada. Vale. Es una oferta de empleo en Sintacor. Me ofrecen historias de categoría social. Vale. ¿Y cómo salgo? Vale. Voy a intentar jugar solo con el teclado y si no tengo que sacar la manita esa. No quiero ir por el lado de la sangre, la verdad. Es un mando a distancia, pero no funciona. Necesito dos baterías para hacerlo funcionar. Son unos jarrones modernos manchados de... ¿Será pintura roja? ¿Hay pintura por todos lados? ¡Ay, mami! Kill the witch. Parece un contrato. Yo, Brian Basternak, declaro que acepto el trabajo ofrecido por Sintacor y escrito en los anexos a juntos, por el cual mi sueldo será de 10.000 créditos diarios, más pluses por logros conseguidos y el mantenimiento de ascenso a la clase A. ¿10.000 créditos diarios? ¡Eso es una fortuna! Espera, espera. Esto no puede tener truco. Déjame leer los anexos esos. De acuerdo a la norma preestablecida a la octina de vigilia especial vigente, el demandante en el empleo accede a prestar sus servicios profesionales de acuerdo al sistema clasificado en el Sintacor. A partir del pago estipulado, el demandante acepta todas las cláusulas subsidiarias en este tiempo indefinidas hasta la finalización del contrato, prolongables según circunstancias laborales o a petición de la asociación sindical. La aceptación del presente contrato conlleva un renuncio total o parcial a los privilegios de integridad individual en favor de la promoción de categoría social según lo he dictado por la asociación de derecho. ¡Ajá! No entiendo nada. ¿Deberías firmar el contrato? La verdad es que no deberías, pero bueno, esto es un videojuego. No puedo echarme atrás con un cobarde. Esta es una oportunidad única. ¿Lo has bloqueado? ¿Contrato con el diablo? ¡Vaya! ¡Fuck! ¿Qué acaba de pasar? Bueno, ya está firmado. ¿Y ahora qué? Mata a la bruja. ¿Será alguna excentricidad de la gran ciudad, no? Si te copias una empresa importante y eso. ¿Quién soy yo para reconocer este tipo de arte sangriento? Seguro que es sangre de vaca y que esta obra vale millones. Joder. No duda ese cabrón. Ah, sí que puedo correr. Son unas esferas. La verdad es que no entiendo mucho de arte moderno. Ah, lo mismo. Dos baterías. Volveremos aquí probablemente en algún momento. ¿Puedo elegir? Estamos en el 10. Imagino que... Porque este es rojo. No me gusta. ¿Puedo llamar a alguien? Me imagino que habrá que ir a la parte baja. No me puedo ir. No puedo marchar de tan pronto si acabo de llegar. ¿Que no puedes? Bueno, me han dicho que voy a donde voy a currar. Así que supongamos que en el 1. ¿Puedo ir a todo el edificio? Tengo que averiguar como guardar. Si no, puedo dejar de jugar. Lo quiero mirar todo. Ah, es la cocina esta. Es verdad, tengo que mirar siempre esto. Vamos a ver dónde estamos. Uno es la cantina. Oh. Oh, esto luego se usará, ¿verdad? ¿Has conseguido un vaso de agua? ¿Puedo pillar otro? Vale. Tenemos tres vasos de agua. Vale, esto con el café nos da café. Y con los noodles nos da noodles. Hay unos fideos secos con el nombre borrado. ¿Los cojo? Fideos secos. Vale, entonces, ahora imagino que puedo... Mejor si hago así. Oh, ¿y esto? Quería ir todo combinado, ¿sí? Para comprar objetos. Toma. Entonces puedo combinar... Beber. Más algo, para recuperar salud también se puede combinar. ¿Para qué vas a dar comida, jolín? No, ¿cómo lo combino? Mejor hace falta algo para combinarla. ¿Qué quieres cocinar? A ver, unos fideos. Fideos calientes. Me imagino que eso nos dará... Vale, mucha más vida, ¿no? Pero bastante salud. Jolín, tienes que cafetearte la comida. No tengo sin dinero para necesitar cafetera. Vale, o sea, aquí vienes a... Aquí vienes a cocinar comida. Máquines prenderás chocolatina. Un chocolatina cuesta 150 créditos. No tienes suficiente dinero. 150 créditos, supongamos que es... 1.50 y cobras 10.000 al... O sea, dividís entre... Dos ceros, 10.000 al día. Es una puta burrada, tío. Cobras 1.000 euros. Son 100 pavos. Bueno, espera. 10.000 al día. Son 4 ceros. Son 100 pavos al día. Oye, pues no es tantísimo, ¿eh? No cobro más o menos eso. 10.000 de créditos. Bueno, no es tanto, ¿eh? Es un matiz que es prender el café. Es un café que cuesta 200 créditos. Vale. What the fuck? Altar para hacer ofrendas por 5 créditos. ¿Por qué está abriado? Puede ser un mecanismo muy complicado de arreglar. Está cerrado, pero no se puede pasar. Si hay emergencias, no funciona. Mira el reloj, ¿cómo pasa? Ya estamos jodidos, ¿verdad? 130 créditos. Toma. Son yenes, ¿no? Imagino. Es una caja de cereales, pero está vacía. ¿La cojo o sí? Aquí hay que pillarlo todo. Parece que está comiendo algo, pero el plato está vacío. Estos cereales tienen superpoderes. Mira cómo comí. Comerse a la Greenbanks. Parece revista de la empresa. El sindicato no es un empleador, es un líder. En Singapur no eres un empleador, eres un líder. Vale, parece una zona para craftear comida y poco más. No queda más agua. ¿Qué ponían? Que coma y ya está. Un poco de miedito, ¿no? Vale, vamos a... Bueno, iniciación. Vale, supongo que habrá aquí una iniciación. ¿Quién pone la cantina en el primer piso? Venga, iniciación. Es un mapuera. Un tóner. Tóner va para la impresora, ¿verdad? Un cartucho y estienda para la fotocopiadora. Caja de cereales vacía. Tiene un código de barras. Toto miedo. ¿Puedo hablar con esta gente? Hola. Hola. Ay, Dios. No pienso entrar más en la oscuridad de esa luz. Es más, incluso con luz, preferiría no hacerlo. Vale, pues no vamos a ir. Voy a pausar un momentito. Ok. Vale, pues me voy de aquí. Da miedo. No me gusta. Eh... Vale, pues piso tres. Poco a poco. Mejor tendría que haber empezado desde arriba. Ay, Dios. Está vacío. Pero no, cierre. Desgraciado que si no. No me acuerdo que está vacío. No hay nada aquí. Vale. O sea, no le gusta la oscuridad a este chico. Allá donde hay oscuridad, él no se mete. Así que supongo que tendremos que buscar algún tipo de generación de luz. Más de mil cámaras ven en porta de seguridad. Sonría. Está cerrada. No se puede pasar. ¿Qué había en el piso tres? Ay, Dios. Qué miedo. Imagínate, tío. Tu primer día en la empresa y no... Vale. Pues otro sitio que no hay que mirar. A ver. Aquí sonríe. Eh... IT, seguridad, iniciación. Vamos a ir al nide. Al nide, al nide, al nido. Piso cuatro. ¿Habrá que ir al seis porque está en rojo? Se supone que esa chica que conocía en el vestíbulo Kate vino a trabajar a este piso. Pero no está tan oscuro que no podría encontrar así una luz. Ni en breve, méteme por ahí. No puedo ver nada. Vale. Porque todo el mundo está oscura, loco. Vamos al seis. Vaya. El seis no furula. Ja, ja. Oh, oh. Parece un folio en blanco. Espera, tiene una marca de agua. Lo guardaré en mi maletín. Un folio. ¿Eh? Joder, aquí para la gente parece normal. Hola. ¿Eres el nuevo? Sí, hola. Me llamo... Pasternak. Me llamo Pasternak. Encantado de conocerte, Braya. No, no. Es que... Era una broma, hombre. Yo me llamo Hugo. Y voy a ser tu compañero de trabajo. Me han pedido que te dé la bienvenida. Perdona, es que estoy un poco perdido. Tranquilo. Si vienes a las afueras, la gran ciudad puedes colocarte un poco al principio. Pero estás en buenas manos. Yo te enseñaré cómo funcionan las cosas por aquí. Gracias. Mira, este es el quinto piso. Aquí realizamos sobre todo tareas de gestión, bases de datos... Bueno, ya sabes. Cosas de teclear en el ordenador. Es esta planta de algunas oficinas y una sala de reuniones. Al fondo está el baño y por aquí está la recepción, aunque ahora mismo no hay nadie. Desde aquí cada uno va a su bola. Es que aquí cada uno va a su bola. Fíjate en el que viene, por ejemplo. Hola compañero, te presento a Paster. ¿Has visto? Ni se han mutado. ¿Alguno ya está bien he dormido a trabajar? Anda, sígueme. Te voy a enseñar nuestra oficina. Bienvenido a nuestra tu nueva oficina. Ahora mismo está un poco vacía porque algunos compañeros están de baja, pero... Mira quién ha salido de su guarida. Ella es nuestra compañera, Sosa. Hola, yo soy Pasternak. Es algo tímida de primeras, pero cuando empieza con sus historias no hay quien la pare. Bueno, sigamos por el tour. Por aquí tenemos la máquina de agua, pero que nunca puede faltar una oficina. No tiene mucha esencia, es agua gratis. Yo no tengo agua gratis en mi oficina, ¿eh? Cuando se acaba, tiene que venir a reponerle. A veces pueden tardar años. Aquí tienes la piedra piramidal de cualquier oficina, la cafetera. Todas las mañanas preparamos una buena cantidad de café. ¿Qué te parece si nos servimos un poco para poner fuerzas? ¡Oh no! ¿No queda café? Existe la leyenda de que esta oficina es una criatura tenebrosa que jamás duerme. Dicen que se alimenta únicamente de café recién hecho. Nunca, nunca, nunca prepara más cuando lo termina. ¿Verdad, Sosa? Mira, qué ojos tiene. Venga, ¿te animas a preparar un poco de café? Claro, ¿por dónde empiezo? Necesitamos agua y café en polvo. A ver si puedes encontrarlos por la oficina. Ahí se esconde Sosa a veces. Hay un montón de documentos, pero nadie que me siga para hacer un café. Tengo agua, tengo. Es una fotocofiadora, pero no me sirve de nada ahora. Está desenchufado. Cabe suelto. Pone jefe, mejor no molestarle. ¿Está el jefe aquí? Conseguí una remanada de pan. ¡Toma! Tengo un pan, chaval. ¿Va a estar en la basura? Un sobre de café en polvo. Hugo, no sé si esto sirve. Está mal la basura. Da igual, soplale un poco y perfecto. ¿Puedo entrar aquí? Vale, ahora que tengas los ingredientes mágicos, simplemente activa la cafetera. No está. Mejor no la molesto. Voy a pillar más agua. Un cafelito. Has conseguido una taza de café. El café te repondrá muchas más fuerzas que un simple vaso de agua. El agua solo sirve para ducharse. Bueno, creo que ya te he enseñado lo básico. ¿Tienes alguna duda? ¿Cuál es mi trabajo exactamente? ¿Quieres empezar a trabajar tan rápido? Pero si acabas de llegar. Se perda. Ahora que te doy cuenta, no te he enseñado los textos más divertidos. ¡La fotocopiadora! Necesitaré un tóner para activarlo y papel para poder imprimir. Esta ya está cargada. Puedes imprimir datos importantes, cifras trimestrales o documentación. Pero, seamos sinceros. Esas son las tareas de pisos inferiores, ¿no crees? Nosotros podemos usarla como cosas más divertidas, como fotocopiar nuestros culos. ¿Qué? Va a fotocopiar el culo. Vaya. Veamos qué tal ha salido mi culo o retrato. Creo que tendría que haber hecho a doble cara. Venga, ahora tú. No, gracias. Venga, hombre. Te verás que graciosa. No tienes por qué poner tu culo si te da vergüenza. Puede ser tu cara. Mi cara, pero si acabas de... Vamos a ver. Oh, falta papel. Ah, pues qué pena. En otro momento, quizás. No, venga, hombre. Es el único que puede hacer estas cosas. Sosa es una cortada y nunca se atreve. No puedo creer que no tengamos papel en la oficina. ¿Tú no tenías ninguno en tu maletín? Ah, antes recogí un folio del suelo. Quizás sirva. Claro, cualquier papel sirve. Lo importante es que metas dentro la cabeza y te pegues contra él. Me va a aplastar o algo así. Me va a cortar la cabeza. He usado papel extraño. Ay, Dios. Lo he bloqueado. Alma fotocopiada. Pero, hombre. Me ha fotocopiado el alma. ¡Oh! Otra vez ese brillo. ¿Qué acaba de pasar? Papel de bruja. ¿Qué? Bueno, bueno. Ya veo que sabes cuidar de ti mismo, Pasternak. Esto. Y entonces, ¿cuál es mi trabajo? Si tantas ganas tienes de trabajar, puedo usar ese ordenador. viejo que tienes aislado. Dentro te dirán tus tareas. ¿Cómo se enciende este cacharro? Oh, esto no funciona. Quizá le falte la corriente. Podré... Probaré a enchufar este cable de aquí. Hijo de puta. Qué rápido has callado, ¿eh? Desgraciado. Necesito una tarjeta de identificación para acceder. Tarjeta de identificación. Tiene que estar por aquí, ¿no? Chocolatina. ¿Puedo molestarla ahora? No. Perdona que te moleste otra vez, Hugo. El ordenador me dice que necesito una tarjeta de identificación. Ah, cierto. Normalmente llegan a la oficina del jefe. Voy a ver si allá ha llegado. Hay algo en su cajón. Comida para gatos. ¿Por qué tendría esto Hugo aquí? ¿Hola? Señor Pasternak. Sí, soy yo. Encantado. Soy su jefe. Me ha dicho a Hugo que no tiene su identificación. Parece que ha habido algún tipo de error administrativo. Le pido disculpas. Ah, no. No pasa nada. Parece que han enviado su tarjeta ID a otra oficina. Tiene que ir a buscarla en la oficina D. Que se encuentre en esta misma planta. Oficina D. Vale, gracias. El primer día siempre es muy igual, ¿eh? Para todo el mundo. Consistente en ir de un lado para otro sin saber qué hacer. Y pensando en que todo el mundo, todo el mundo te está mirando y está pensando. Buah, no está haciendo nada. Qué puto inútil. Esta es la F. Me están mirando las cámaras, pero bueno. ¡Eh, papel de bruja! Vaya. Hay que ser de bruja. O sea, ya sabemos que es de bruja. Oh, el cagadero. Mierda. A ver qué hay en el caca. En el cacas. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Ay, Dios. Ahí está ahí. Oh, perdón ¿Quieres un vasito de agua? Vale, pero es agua normal, ¿no? ¿Ese era el que se ríe? Putísimo miedo, loco ¡Ah! Cállate ya, por favor Me das miedo, tío 150 Bueno, tengo 30 solo 30 créditos Oh, es él, ¿no? Las fotos son peor del mes En todas las fotos está Hugo Uy ¿Tú crees? Me he tirado muchos gráficos Pero diría que esta empresa tiene altibajos ¿Qué es eso? Es mierda de caballo ¿Qué es eso? Mierda de caballo Ah ¿Puedo dejarlo a oscuras a la señora esta? ¿Me va a atacar algo? No quiero estar a oscuras Me da muy miedo, tío Ay, Dios Santo bendito Ay, por favor Eh, pero bueno Ay, ay, ay Uy, qué oscuro Hola Hay algo escrito en el suelo Es una trampa Esto no tiene gracia Encendé la luz Refresco ¿Cómo veo mi vida? Oh, ahí arriba está Va Vaya Uy, que me muero Que me tomo Una tostada Buah Qué cacota Los noodles Mejor me lo guardo Vale Eh Hola ¿Sabes dónde está la salida? Ay, madre Está atando la silla ¿Qué está pasando aquí? Voy a intentar desatarte Debe tener un nudo a su espalda Está muy apretado Oye No soy capaz de soltarte Pero quizá entre los dos Podemos buscar la forma esa de aquí Pues que a veces Solo no dejan pasar la silla Tiene la luz Tiene la luz Su caja de cartón parece bastante resistente Caja de cartón Puedo utilizarla para Está muy alto Tiene todo algo sobre lo que subirme Vale Ay, qué mal fario ¿No puede pasar? ¡Ah! No lo he visto ¿Cómo voy de vida? Bastante mal Me voy a tomar los noodles ¿Cuánto me suben? Bueno ¡Ay! Otra vez, idiota ¿Qué ha pasado? No fastidies Chocatina Pero puedo ir Puedo ir por arriba O por O por el conducto Quédate un momento, amigo Aguántame ahí Aún no yo Tengo que poner más cajas Ah, me va a hacer falta Ah, vale He puesto dos Tengo que poner una más Estará por ahí Jolín Es muy Puntilloso Que no me ataque nada más Por favor Ay, qué miedo Ayúdame Pone ahí Eso es gente colgando de Sí, es gente colgando de Veinte créditos La cara que ha puesto Ay, mi madre Por Dios Bueno, se ha puesto Turbio enseguida Tranquilo Seguro que Este fondo Tiene que haber una salida Un sobre café en polvo Run Hay algo escrito de la pared Corre Mantén pulsado shift No No Vale, pero a él le empujan Mi amigo ha muerto Ha muerto 100% ¿Verdad? ¿Qué era esa cosa? Oh, oh Yo tengo que salir aquí cuanto antes Pero nervioso es verdad Ay, por Dios Sube 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 Mi amigo ha muerto Bueno, mi amigo El señor de la silla Que era la única cosa Bueno, de las pocas cosas No amenazantes En este lugar Todo lo que no es una amenaza directa Es un amigo Ahí se apareció la B Madre mía ¿Qué era eso? ¿Qué está pasando en esta empresa? Eh, eh, tú Ha sido muy a lo No he pillado mi identificación Por favor Hay que pedir ayuda Jefe Jefe Oh Ay, Dios Hola Hugo ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma Un monstruo Hay un monstruo en la oficina ¿Un qué? He ido a la oficina de ella Que yo era No sé Una pesadilla Ah, creo que ya entiendo Ese monstruo que dices haber visto Es un compañero que se volvió A un poco tarumba Hace unas semanas Y se ha encerrado en esa oficina No, 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 no Lo que pasa ahí dentro No es normal Había un chicotado en una silla Y hay docenas de empleados Colgados en la pared Hay que salvar a alguien Avisar a alguien de verdad Bueno, hombre No creo que sea para tanto, ¿no? Te lo juro Hasta las cafeteras y los monitores Volvan por los aires No me tenes el pelo Pasternak Además ¿Por qué entraste en esta oficina? Estaba bloqueada por un mueble Para evitar problemas Pues me llamó el jefe Y me dijo que fuera a buscar Mi tarjeta ID De allí ¿Cómo? ¿Tu tarjeta? Ok ¿Qué делáis? ¿No te Chief? ¿Por qué? ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Tú tellsme la Cuando Walker Cuéntame la Ah, estaba silenciado Que nada, que digo Que perdón, que me había llegado un paquete Y que hoy Que me agota poner esta voz Nuestro último jefe estuve yendo aquí encerrado durante años Hasta que un día se largó corriendo Quizá, quién sabe por qué El estrés, quizás Espera, pero si no hay jefe, ¿quién me llamó? Pues algún graciosillo, supongo Ah No le des más vueltas Lo mejor es que cojas tu ID y empiezas a trabajar cuanto antes He dicho trabajar Bueno, solo un poco, no querrás volverte loco Como el monstruo Tarjeta de identificación Ay, Dios santo bendito Loncha de queso A lo mejor lo podría haber comido con el pan Claro, para hacer un sándwich Ay, Dios santo bendito Esto va bastante definitorio de tu primer día de trabajo El juego en general Uy, uy, uy Nunca he usado una de estas máquinas Uy, uy, uy ¿Qué? ¿Qué es este sitio? ¿Será otra trampa? Sin un poco Otro monstruo Tengo que escapar de esta pesadilla Ha sido fácil Ha sido fácil Aún no sé cómo guardar Es lo que más me asusta Bienvenido a Sintracorp Señor Pasternak Le doy la bienvenida a Sintracorp Me vas a matar Tranquilícese No le haré ningún daño ¿Qué es todo esto? Permítame presentarme Mi nombre es Sintra Y soy la encargada de guiarlo Hacia su nuevo puesto de trabajo Vale, pero ¿Y en este mundo verde? Hace un segundo estaba en la oficina Se encuentra usted conectado a Sintranet Nuestra interfacio por corporativa Aquí podrá hacer el seguimiento de sus tareas Y recibir mensajes de sus compañeros Y por supuesto Consultarme cualquier tema Oh, qué sorpresa Acaba de recibir su primer mensaje Si lo desea puede leerlo activándolo Bienvenido a Sintracorp Señor Pasternak Espero que su trabajo aquí sea próspero Productivo y duradero Me lo has enviado tú, ¿no? Correcto Si le parece Procederé a explicarle Las labores de su puesto de trabajo Supongo que habrá leído El contrato que ha firmado ¿No es así? Bueno, en realidad Era tan largo Que me perdí Con tantas palabras raras No se preocupe Se lo leeré yo misma ahora Y acuerde a la norma Preestablecida En la doctrina jurisdiccional vigente El demandante De preacede a prestar Sus servicios profesionales De acuerdo al sistema De clasificación de Sintracorp A partir del pago estipulado Del demandante Acepta todas las cláusulas subsidiales De este tiempo indefinido A esta finalización del contrato Por regalos Renuncia total Vale, muy bien Y después de la explicación Y después le mostraré la salida Gracias Debido a la falta de información Relativa a la bruja Su primera tarea Será conseguir el Hexenhammer Es un tratado de brujería Escrito en el siglo XV Donde se escribe Cómo identificar Cazar Y ejecutar Estas singulares Criaturas O sea Estamos hablando De brujas Brujas Sintracorp Cuenta con un ejemplar De Lexenhammer Pero se perdió En su rastro Hace años Según el último registro El libro se encuentra En la biblioteca De la empresa En el séptimo piso Debería empezar A buscar por ahí Vale ¿Has acabado? Por último Le tengo que informar De que si consigue el libro Le aplicaremos un extra De mil créditos Eso son Diez euros Oye Sintra Mira Muchas gracias por la oferta Eso son diez euros Muchas gracias por la oferta Y todo eso Pero cazar brujas No es lo mismo No es lo mío Yo vine aquí pensando Que este era un trabajo normal Pero cada vez Se pone más raro Quizá lo mejor Sea que busquéis otro En mi lugar Siento de ir a decir eso En cualquier caso Usted es libre De marcharse cuando quiera Puede desconectarse Activando el icono de salida Espero que lo piense mejor Yo estaré aquí Para lo que necesite ¿De qué quiere hablar La bruja? ¿Me puedes explicar Algo más sobre esa bruja? No disponemos De demasiada información Sobre ella Aunque hay indicios Que ronda por el edificio Hace décadas Afectando de manera tangible El desarrollo del negocio De la compañía Por eso Sintra Corp Crea un plan de exterminación De contratando a cazadores De brujas especializados Pero yo no soy Un cazador Si solo hace un mes Que terminé Los estudios básicos ¿No cree que puede ser un error? La empresa Hace una rigurosa evaluación Previa de sus candidatos Señor Pasternak Le puedo asegurar Que el margen de error Es mínimo Pero es que yo no sé Nada sobre brujas Por ello su primera tarea Es encontrar el Hexenhammer El tratado sobre brujería Que le ayudará en su objetivo No pierda la autoestima Señor Pasternak Tiene usted toda la confianza Y el apoyo de la empresa Oye Oye ¿Tú? O sea ¿Tú qué eres exactamente? Soy una inteligencia artificial Creada en 1973 Como imagen promocional De Sintra Corp Y posteriormente incorporada A los ordenadores Como guía Y acompañante De los trabajadores 1973 Pensé que sería Una tecnología más Moderna Siento defraudarle Señor Pasternak En cualquier caso Espero que mi madura experiencia Pueda guiarlo Hacia el éxito de la misión Si quiere información Sobre el estado De sus tareas actuales Simplemente Hacer que ese icono De ese lado Informaré ¿Me podéis explicar Lo del libro? Conseguiré el Hexenhammer En la séptima planta Libro común No me fío Pero vale No parece complicado Supongo A usted no ha hecho Ningún progreso En esta tarea Señor Le animo a que Empiece a trabajar Cuanto antes Un trabajador productivo Es un trabajador feliz No puedo irme No hay nada más Hay una gigantesca cabeza aquí Y una pelota Y una columna Y nada más Antes de que se vaya Tengo una última Importante advertencia Que hacerle Este trabajo Es confidencial No puede desvelar A nadie Su condición De cazador de brujas O las tareas Vinculadas a ello A los ojos De sus compañeros Su trabajo Consistirá en Labores de consultoría Sistemas Y bases de datos ¿Qué? Por su seguridad Espero que no desvele Este secreto Hasta pronto Señor No he guardado La partida Ah Esto te lleva directamente Directamente Esto me guarda la partida Puede ser Mierda He gastado un papel Puede ser que he gastado Un papel Cargar alma Vaya Así que se guarda Con eso Me caga En la leche ¿Qué? Espera Le doy Ah 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 Mierda Ah Susto Ay Mierda Ay 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 Dios Ay Dios Suena por la izquierda A la derecha Suena a la izquierda Suena arriba Abajo ay dios que puto miedo se oye a la izquierda así esta se oye más fuerte para arriba ay dios ay dios ay dios tengo bastante miedo se ha callado ya no me veo como me de un susto se me sale el puto corazón yo voy a cargar el alma y dejar esta ahí atrás y le den por culo ay dios necesito papeles entonces para guardar la partida ay estoy bastante nervioso ahora ay papel de bruja pero la pregunta es eso describe eso si sigo guardando encima vaya ya te has conectado ese ordenador es un poco viejo así que igual tienes un sistema desfasado pero podría servirte para lo básico ya sabes cuáles son sus tareas si bueno tareas si puedes llamar tareas a mat matar tienes que matar a alguien no 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 matar el tiempo ah ya veo veo que le has cogido el truco ya estás pensando en vaguear no si bueno en realidad aún no estoy muy convencido con este trabajo oh y eso aquí en la gran ciudad todo va a ser deprisa y es tan diferente no sé quizá me vuelva a las afueras y busque un trabajo más normal esto da acostumbrarse hombre y siempre te podemos echar una mano si lo necesitas mira si te interesas si estresas mucho puedes bajar hasta la cafetería en la primera planta y hacer un descanso dámatelo con karma que es tu primer día a mí en el primer día me dieron una normativa de varias 50 y como 50 páginas y me dijeron léetela hola léete esto learn no contestan según me dijo la chica robo tengo que conseguir un libro llamado ex en hammer en la biblioteca conseguir un libro no debería ser demasiado peligroso no no es muy largo el juego este en la pantalla pone para extraer un libro de biblioteca tendré que rellenar el formulario R301 toda la documentación se encuentra en los archivos una vez completo debería estar sellado con el código de referencia 60 corp has conseguido el formulario R301 tengo que rellenarlo con los datos del libro veamos nombre y año publicación autor y editorial bueno al menos el nombre ya lo puedo rellenar el año es el siglo XV ahora necesito encontrar el resto de datos en los archivos alguien ha arrancado la tela del cuadro tiene una placa que dice en honor a Santigino Virgen AM a Marna Miller pues el Santísima lo sé pero Virgen ya te digo yo que no entonces todavía está el es de alma 2 del 4 del 72 4 del 18 que puto miedo hay una carta dice sobre ese tema te puedo decir lo poco que he averiguado los llaman papel de bruja y tienen una marca de agua en una serpiente se dice que están malditos espero que aún así puedes beneficiarte de ellos de varias formas lo más común es fotocopiar tu alma al fotocopiar de alma se guarda tu espíritu si mueres volverás a aparecer en el momento en que hiciste la fotocopia hombre no me pongas lo de la chorada esta de que no es que te mueres y ya no haces y luego me lo cuentas al momento parece que fotocopiar mi cara con estos papeles fue algo muy importante no te vamos a decir como se guarda la partida no se que hay papeles de bruja lo dice en el momento autor sale a archivadores móviles año publicación sale a casetes audio editorial me hacen de cajas what un lápiz el agua me la llevo siempre toda no sé no hay motivo por el cual no tener siempre agua parece un triángulo dibujado con sangre un tóner uy 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 hay tantas carpetas que no sé en cual mirar hay una carta dice si lo encontré en un cadáver no te puedes imaginar las cosas que guarda la gente en sus maletines pongo su voz todo el rato son documentos sin importancia ahora todo va informatizado nadie trabaja en los archivos hace año que no veo a ese viejo lechuza por aquí desde entonces este ha dejado de ser un sitio seguro nadie me cree pero he visto algo sin esto recogiendo las estanterías mierda coño coño otro cadáver es un ojo es un ojo ¿qué es eso? un papel de bruja también un formulario de 301 espera ¿exenhammer? estaba buscando el mismo libro que yo autor A2 no tiene más datos nuevos o alguna nota en la sección de autor A2 no puedo mover más este archivador aquí va la carpeta bastante antigua parece algún tipo de acertijo quizá me esté guiando hacia otro archivador alfa y una estrella de no, no es una estrella de David es un heptagrama son 7 A7 a ver 1, 2, 3, 4, 5 es el 1 A, B, C, D, E, F es el B1 vaya arriba ah vaya espero que esa sea la última está ahí ¿cómo llegó ahí? está muerta quizá debería echar un vistazo a su maletín ¡ah! vaya hay minas que me mato ya tomate un chocolate ¡mierda! no curan nada ¿y este? este sí que puedes ¿no? puedes bajarlo abajo hay un papel antiguo aquí ¡ay! 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 vale me he muerto ¡ay! ¡qué horror! estás despedido pone continuar continuar donde me hace ah, vale continuar es cargar alma ¿verdad? sí, es lo mismo vale pues como es una hora lo vamos a dejar aquí creo yo ¿eh? y así no gasto otro papel de arma estoy mandando mensajes a los míos explicando lo del cuarto piso con las chicas recién empezó a sacar ese piso vaya una nueva abeja abeja al cuarto piso vamos a la colmena está ahí nueva abeja es que trabajan sin parar no como aquí que somos todos unos tánganos vale pues lo vamos a sacar aquí ¡ala! jolín bastante miedo la verdad seguiremos viendo cómo furula todo esto ¡ala! un saludo a todos y hasta la próxima adiós adiós